¿Qué es la vacuna que requiere más frío? 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 Desde entonces era necesario planificar la compra de ultracongeladores. Lo que hicimos durante los últimos meses de 2020 es hacer un inventario, averiguar qué instituciones tienen ultracongeladores e incluso qué empresas privadas tienen ultracongeladores. Y al ver que existían en algunos lugares, era obvio que ellos sí podrían manejar la vacuna sin ningún problema, pero en otros lugares que no tenían esas facilidades y esa capacidad, era necesario comprar e instalar los ultracongeladores. Y esto es lo que se ha venido haciendo paulativamente. Se ha ido preparando donde almacenar estas vacunas con el frío que requiere, mientras continuamos con la negociación con Pfizer para asegurar que vengan las dosis. Y en este momento estaremos recibiendo por semana 700.000 dosis de Pfizer durante las dos primeras semanas de mayo y 790.000 dosis durante las dos segundas de mayo que se van a distribuir por todo el país, aquellas que tengan las condiciones similares a las que vemos aquí. Pero además de eso tenemos otra vacuna que no requiere esas condiciones, que se distribuirá a los lugares que vamos a entrar con este tipo de clínica. Justamente estamos viendo la llegada de las dosis que el jefe de Estado ha traído ahí con el ministro de Salud, Óscar Cudarte. Son 10.530 dosis de la vacuna de Pfizer, que como ya se conoce, requiere estar bajo una temperatura de menos 70 grados. Y por ello es que se le ha explicado, tanto al mandatario como al ministro, la ultracongeladora que cuenta, o la que cuenta la dirección regional de Salud. Esta vacuna de la vacuna a menos 77 grados, que está por encima del mínimo que requiere Pfizer, que es menos 60. Y ahora va a entrar a un congelador que está, como podemos ver aquí, a menos 86 grados centígrados. Lo que garantiza que esta vacuna se mantendrá en condiciones óptimas antes de ser distribuida a todos los puestos y puntos de vacuna en Cajamarca. Perdón, en Acaso. Hemos hecho un alto en la sesión del Consejo de Ministros que tenemos todos los días miércoles en la mañana para anunciarles una buena noticia. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, acaba de firmar un contrato adicional para recibir 12 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Esto será entregado antes de fin de año, con lo cual completamos 60 millones de dosis para vacunar a todos los peruanos y peruanas antes de fin de año. Además, podríamos también empezar a vacunar a los millones de 18 años, ya que la vacuna Pfizer también está empezando a aplicarse. Y seguimos negociando para conseguir aún más vacunas para todos y para todas. Así estamos trabajando en el gobierno de transición y emergencia, creando confianza y generando esperanza para todos.